No podías respirar, pensaste que te iba a quedar muerto ahí Y en tu mente, reprendiste y lo que eras se fue Ven aquí, que Dios me dice que te dé tres veces con esta Biblia Solo tres veces fue que el Señor me dijo Anda, mamá, te lo voy a poner Una, dos y tres Sal, 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 sal Y sal, 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 sal Anda, la vaca ¿Sabes por qué te llamé? Porque eso que llegó representa la muerte Porque hace tiempo que vengo hablándote La muerte te está pisando los talones Y yo te quiero dar vida Yo soy el que te he librado de la muerte Yo soy el que te necesito Yo te he llamado Te llamo como un llamamiento profético No eres cualquier persona Yo te he llamado La saca de ramajana y calla Anda, reba, hacienda, reba, conda Anda y ansa, calla Te llamo como un propósito Anda, repárate a través de ti Muchos vengan a mi pie Amsa, aquí, male, bansaya Anda, tienes que escaparte como gacela De mano del cazador Hay peligro, muchachos Hay peligro y te lo estoy diciendo Hay peligro afuera Allá se cansa, allá se cansa, allá se cansa Allá se cansa, muchachos Liba, que pare, vaceta, reba, coma, nava, cua Anda, reba, quiero la iglesia en como yo, mis amados A toda mi hermana gloria Te digo, sata ramajana y caía Anda, y vuelvo Si Dios Me preguntara ¿Qué ve? Mi siervo Les diría Veo la gente Dentro de tu pueblo Chateando La 24 horas del día Veo tu pueblo Que no suelto un teléfono Cha, 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 cha Disculpenme mi contacto Porque se me pasan tiempos que no veo el whatsapp La saca esta ganza Todos saben que lo más que estoy usando en la red de YouTube Adora mi alma, la gloria, pedido Pero hay gente Que sabiendo que Dios lo ha marcado Como un ministerio Yo no sé cómo se atreven a pasar Doy tres horas chateando En vez de irse a orar En vez de dedicarle eso a Dios Anda, reba, yenda, reba, coma Anda Lo que quiero depositar sobre ti Para cuando suba a un escenario Con el cha no es que me voy a glorificar Es algo poderoso Es algo grande Suelta, 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 suelta Suelta un poco el cha, suelta un poco el cha Suéltalo un poco, suéltalo Suelta lo libera mi gloria El tiempo es corto, mis amados El tiempo es corto Hoy la gente no se unifica Y escúsenme a los líderes Pero más se unifican a veces el pueblo Cuando yo me convertí El pastor no mandaba a la iglesia y se quedaba El pastor iba con la iglesia Echaba sus ovejas ahí Hoy manda a dos o tres Santos ya Jesús Estamos viviendo un tiempo difícil Y escúchenme a los amigos que están aquí sin Cristo Tú que dices Cuando Dios me llame Cuando Dios me toque Hace tiempo que te llamó y te tocó ¿Qué hace de espaldas a él? ¿Qué hace que no vienes a él? ¿Qué hace y no te rinde a Cristo? ¿Qué hace de espaldas a él? ¿Qué hace de espaldas a él? Mi amados Es necesario que entiendas esto Si Dios me preguntara ¿Mi siervo qué ves? Veo mucha lengua mecánica dentro de tu pueblo Veo mucha gente hablando lengua aprendida Si él me preguntara qué ve, veo gente que agarran un micrófono y se sacuden y sueltan dos, tres lenguas en la carne, que el espíritu no tiene que ver nada con eso. Cuando la lengua viene tú ni la puedes hablar, y algo sucede, adora mi arma, la gloria, te digo, ha llegado la hora, riendo aquí, Mahaya. Comunión. Estoy culminando. Lo único que siento, que no puedo desglosar este capítulo 1 del libro de Jeremia. Y cómo lo voy a desglosar, ese compromiso que tengo en Aina, de esa media vigile. Santo sea Jesús. Allí me esperan también, sea Cristo glorificado. Pero ¿sabe lo lindo que es hablar de ese llamado de Jeremia? Es escogido desde el vientre de su madre, sea Cristo glorificado. Y algo más, lo que más me gusta de esto es, es que Dios le dijo una palabra a Jeremia, para los evangélicos que se convierten. Y vienen, y cuando comienzan a pasar un procesito, yo no sabía que esto era así. Porque usted cree que usted va a ser cristiano, y usted se va a pasar los 365 días del año riéndose. Dios le dijo a Jeremia, te he puesto para plantar, para edificar, para derribar, para derribar. Escuche esto, con cuidado, para edificar. Hay gente que no está edificando. Porque Jeremia fue un profeta, que habló la verdad, pero edificó. Hay gente que no te edifican. Él habló la verdad, y edificó. Y algo que me gusta de Jeremia, ¿usted sabe quién fue que hizo la guerra en Jeremia? ¿Quién fue que se levantó contra él? El mismo pueblo. Desechó el mensaje. Escucharon el sonido de trompeta. Eso pasa con nosotros. Cuando vamos con palabras de arriba, para confrontar, para corregir. Hay un montón de gente que quisieran que en todo el mensaje que se va a predicar, sea hablando nada más del amor. del amor. No hable de juicio, que puede tener problema. No corría, que puede tener problema. De amor. Los mismos amigos saben que ellos están mal y que están de parte de Dios. Y que si mueren así, se pierden. Y dije predicando, lo he dicho varias veces, algo que el Señor trató conmigo. me dijo, si envío a mi hijo a levantar mi pueblo, me lo puso en cuatro, cuatro partes, cuatro grupos. Me dijo, levanta un cuarto y se quedan tres cuartos. ¿Entendió? Levanta un cuarto para arriba y se quedan tres cuartos. Porque muchos no estamos en esto. y se quedan tres cuartos. ¡No se atendió esto! ¡La gente quiere brillar! ¡Sí, sí! ¡Gloria a Dios! ¿Qué haces? ¡Avanza! ¡Y Dios buscando con lupa! ¡Eh, cuá! Tú, tú quieres hablar la verdad, ven. Tú, tú no tienes miedo, tú vas a ir donde yo te envíe, ven. ¡Santo Dios! Tú, tú vas a dar mi palabra sin quitarle ni sin ponerle, ven. Ponte ahí. ¡Santo Dios! Tú, tú no tienes miedo entrar a cualquier iglesia por más corrupta que sea. Si te invitan, y da lo que yo te doy, ven, ponte ahí. ¡Santo Dios! y Dios lo conoce. ¡Sumale Masaya! ¡Aquí a Roma! ¡Acha, cha, 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 ¡Anda! Porque hay gente que quiere estar bien con el Dios y bien con el diablo y así no. Una fuente no puede emanar de agua. ¡No se levantan salas! ¡Satarraba coja! ¡Y gente que se levante! ¡Hablando la verdad! ¡Sarija, Soma, janecaia! ¡Los almas se están perdiendo! ¡Por gente que no se ha hablado la verdad! ¡Pantor, escúseme! Que se lo digo por aquí. La esposa de la salón. Hubo un choque con la actividad. Le abro y le cierro. Por el medio le pongo uno. Quería verla para decirlo. ¡Abrir y cerrar! Pero preocúpense que no lo va a mandar un carnal. ¡Lema soka maja la macua! ¡Gente de Dios! Un pequeño inconveniente. ¡Suta rama castallanza! ¡Dios ha tratado conmigo! ¡Sura mazanda caia! ¡Ay que te revenzoma caia! ¡Hay un remanente que te he escondido! ¡Lema soma yanza caia! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Lisa candallanza! ¡Hay un remanente que te he escondido! ¡Lisa caia! ¡Que cuando salgan al aire! ¡Lo más que pueden decirle! ¡No me toque! ¡Porque no he subido al Padre todavía! ¡Lipa, coba, cheta, rabacaya! ¡Porque salen con algo que no era este mundo! ¡Predicador! ¡Pero eso fue Jesús que lo dijo! ¡Sí! ¡Pero él dijo que cosa mayor le hará! ¡Y hay un remanente que te la reserva! ¡Hay un remanente que está buscando! ¡Vosa, alibajay! ¡Vosa, papá! ¡Dios lo conoce! ¡Dios lo conoce! ¡Dios lo conoce! ¡Ajárrame esa mujer por allá, por favor! ¡Que si como ella hay más que el espíritu la toma ahora! ¡Lipa, papá! ¡Sí, rabacata, rabacá! ¡Dios lo conoce! ¡Quizás ya lo remanente! ¡Suéltala! ¡Sí, rabacata, limajaya! ¡Pachachachachachachachachachachachachachay! ¡Lipa, saci, male, paja, neca! ¡Lipa, pasi, male, paja, neca! ¡Dios lo conoce! ¡Dios lo conoce! ¡Dios lo conoce! ¡Dios lo conoce! y pasaste a la batalla a cha 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 que tenés ay sé que voy pa' ver a vigilia pero siento mi amado siento mi amado el que quiere que haga si esto te ha encendido el que quiere que haga borra basándolo